Poderoso Dios te adoramos Señor Te exaltamos Espíritu Santo Levante su oración esta noche Levante su clamor esta noche Aleluya, gracias Dele gracias Dele gracias Dele gracias por las pruebas Dele gracias por los problemas Adore a su Dios con todo su corazón esta noche Oh bendito Dios Que damos toda adoración, gloria y honra para ti Señor Dele gracias a Dios Gracias Cristo Dígaselo Gracias Cristo Gracias Cristo Sí Señor Gracias Cristo Vamos digaselo iglesia Levantemos nuestras manos Te enseñan de gratitud Adoración, gloria y honra para ti Señor Gracias Cristo Gracias Cristo Adoración, gloria y honra para ti Señor Adoración, gloria y honra para ti Señor Señor, gloria y honra para ti Señor Dios en la iglesia Ven a nuestros corazones Santo Espíritu Levantemos nuestras manos Enseñar de gratitud Gracias Cristo Gracias Cristo Siga adorando a Dios Siga adorando a Dios Tú has venido a adorarle esta noche Tú has venido a exaltarle esta noche iglesia Oh si Jesús Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones maestro Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones Mi Padre, mi Jesús Oh gracias Señor Recibe Señor nuestra adoración esta noche Rey de reyes, Señor de los señores Vine a adorar a Dios Vamos iglesia, díselo Vine a adorar a Dios Vine a adorar tu nombre Vine a adorar a Dios Oiga que lindo se escucha, dígase una vez más Vine a adorar a Dios Adora a mi iglesia Vine a adorar a Dios Vine a adorar su nombre, díselo Vine a adorar a Dios Vamos díselo Vine a adorar a Dios Vino a adorar a Dios Ven a adorar a Dios En un día muy especial Cambió mi corazón Me mostró un camino mejor Y esa es la razón Por la que digo que Vine a adorar a Dios Él vino a mi vida, él vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón, me mostró camino mejor Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Le palmas al Rey, le palmas a su Dios Aleluya Espíritu Santo de Dios Te servimos Dios no por algo a cambio, te servimos por agradecimiento Señor Te encantamos por gratitud Dios Porque lo que tú hiciste no lo hizo nadie Señor Cuando todos nos dejaron, cuando todos se fueron Señor Tú te quedaste con nosotros Señor No por gloria, ni por paz No por destino, te serviré Señor No por gloria, ni por una bendición No por salud, te serviré Señor Solo por amarte, solo por amarte Porque tú me rechazaste, no me rechazaste, te serviré Señor Porque tú me amaste Porque tú me amaste Porque tú me amaste Y no me rechazaste, no me rechazaste, te serviré Señor Vamos, díselo Vamos, díselo Enciéndelo Jesucristo está aquí Cada vez que se acerca Cada vez que se acerca Tu presencia En mi ser Hoy le puedo sentir Vamos, díselo Vamos, tú me amaste Vamos, díselo Jesús Jesucristo está aquí Cada vez que se acerca Tu presencia en mi ser Hoy me puedo sentir Si adorando a tu Dios hermano Esta noche vas a ver la gloria de Dios Vas a recibir tu milagro Vas a recibir tu bendición iglesia Llega el momento que la prueba tiene que caducar Tiene que terminar ese momento de angustia, de tribulación Y usted va a coronar de favores, de misericordia Para bendecir tu vida iglesia Dale palmas al Espíritu Santo de Dios, aleluya Cuando en pruebas, Señor, mi alma se cuenta Y por momentos yo me siento derrotado Díselo En los momentos más difíciles de mi vida Solo a ti puedo clamar Díselo Y decirte, Señor, te necesito Fortalece mi alma, Jesús Pues solo tú me puedes ayudar Aquí estoy, postrado ante tu altar Ante tu altar Una vez más, díselo Cuando en pruebas, Señor, mi alma se encuentra Vamos, adóralo Y por momentos yo me siento derrotado Adóralo En los momentos más difíciles de mi vida Solo a ti puedo clamar Como dice la iglesia Y decirte, Señor, te necesito Fortalece mi alma, Jesús No es solo tú No es solo tú Me puedes ayudar Vamos, adóralo Aquí estoy, postrado ante tu altar Sigue adorando a tu Dios Sigue bendiciendo la gloria de Dios Si él ha sido fiel Dale gracias a tu Dios Si él ha sido fiel contigo Dale gloria, dale honra esta noche Si él ha estado contigo en esos procesos Dale gloria, dale honra a tu Cristo esta noche Gracias, Señor Esta noche provocamos un milagro en nosotros Lo provocamos Aleluya, la unción de Dios sobre nuestras vidas Oh, bendito sea tu nombre, Dios Vamos, iglesia, adorale Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparables Nadie es como tú Bendito Dios Adóralo Grande es tu fidelidad Una vez más, díselo Tu fidelidad Es grande Es grande Tu fidelidad Es grande Incomparables Nadie es como tú Bendito Dios Adóralo Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Díselo Díselo Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Es grande Tu fidelidad Incomparables Incomparables Te adoramos Te adoramos Señor Aleluya Te adoramos Señor 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 A un fuego Juevo En este lugar Espíritu Santo ツ Seite Amén Una vez más, entre Señor Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar, tú eres mi fuerza, díselo. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar, Espíritu Santo, ven a este lugar. Dios se quiere bendecir, aleluya, recibe tu milagro, recibe tu milagro, aleluya. Levantamos nuestras manos en señal de victoria, aunque no tengamos fuerzas, aunque tengamos mil problemas, aunque estemos pasando el peor momento, no dejaremos de creerle a Dios. No nos vamos a rendir, aleluya, cuantos alaban a Dios. Levanto mis manos, aunque no tengas fuerza, vamos, díselo. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, vamos, díselo. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, díselo. Tu canción, que me hace cantar, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, vamos, díselo. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, mis cargas se van, si mi Dios muerda fuerzas, tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, si estás agradecido, dale palmas a tu Dios esta noche. Aleluya, Espíritu de Dios, te adoramos, Señor. Oh, gracias a Jesús, gracias a Cristo. Cuántos creen que nuestro Dios es hermoso, Él es bello, Él es un Dios amoroso. Porque Él no nos ha consumido, su amor ha permanecido con nosotros. Cuántas veces le hemos fallado, cuántas veces nos hemos alejado de Él. Y Él todavía nos tiene de pie, nos ha dado vida y deseo. Dale la gloria a tu Dios. Cuántos creen que nuestro Dios es hermoso, cuán hermoso es el Señor. Vamos, díselo. Cuánto creen que nuestro Dios es hermoso, cuán hermoso es el Señor. Cuánto creen que nuestro Dios es hermoso, cuán hermoso, cuán hermoso es el Señor. La gloria a tu Dios es hermoso, cuán hermoso es el Señor. La gloria a tu Dios es hermoso, cuán hermoso es el Señor. La gloria a tu Dios es hermoso, cuán hermoso es el Señor. La gloria a tu Dios es hermoso, cuán hermoso es el Señor. La gloria a tu Dios es hermoso, cuán hermoso es hermoso, cuán hermoso es el Señor. La gloria a tu Dios es hermoso, cuán hermoso es hermoso, cuán hermoso es el Señor. La gloria a tu Dios es hermoso, cuán hermoso es hermoso, cuán hermoso es el Señor. La gloria a tu Dios es hermoso, cuán hermoso 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 es hermoso. Me has saltado, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Una vez más, silencio, todo junto, díselo. Tu eres digno de abrir los sellos, Señor. Tú eres digno de abrir los sellos, Señor. Porque fuiste inmolado con tu sangre, me has salvado. Porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Cuántos alaban a Dios! ¡Oh, gracias, Jesús! ¡Aleluya, Espíritu Santo de Dios! ¡Aleluya, Espíritu Santo de Dios! ¡Aleluya, Espíritu Santo de Dios! ¡Aleluya! ¡Grande es tu misericordia, Señor! ¡Que vive iglesia! ¡A su nombre! ¡A su pueblo! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya, Espíritu Santo de Dios! ¡Oh, Jesús! ¡Muchas veces dije! ¡Ya no puedo más! ¡Muchas veces dije! ¡Ya no seguiré! ¡Pero me doy cuenta! ¡Que no puedo! ¡No puedo, no puedo! ¡Vivir sin Ti! ¡Oh, Jesús! ¡No puedo, no puedo! ¡Vamos, díselo! ¡Vivir sin Ti! ¡Oh, Jesús! ¡Muchas veces dije! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús! ¡No puedo, no puedo! ¡Vivir sin Ti! ¡Oh, Jesús! 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 es mi delicia, estar en tu presencia, es mi deleite, estar en tu presencia, es mi delicia, estar en tu presencia, es mi deleite, no hay nada más hermoso, que estar en tu presencia, no hay nada más hermoso, que estar en tu presencia, no hay nada más hermoso, que estar en tu brazo, no hay nada más hermoso, que estar en tu presencia, dele palmas a Dios, terminamos de adorar a Dios, en ese último canto, no dejes de adorarle iglesia, por muy fuerte que sea la situación, la dificultad, no dejes de adorarle, cuando salaba la gloria de Dios, Aleluya, gracias Señor, gracias Espíritu Santo de Dios, te adoramos oh Dios, Poderoso Dios, te exaltamos Cristo, oh Señor a quien iremos, si solo tu tienes palabras de vida eterna Dios, Aleluya, gracias Espíritu Santo de Dios, gracias Poderoso Jesús, mi alma te alaba Señor, te adoro, te exalto Dios amado, rey de reyes, Señor de los señores, gracias Jesús, yo sé que falta me odiar, vamos díselo, yo sé que falta en toda nación, yo sé que falta el talento, pero yo, no me detengo, si Señor, yo sé que falta la elocuencia, si Jesús, también la fama del autor, vamos a adorarlo, pero yo, pero yo, no me detengo, déjeme, adorar a mi Señor, vamos todos juntos, díselo, solo déjeme, adorarle, solo déjeme, entonarle, esta canción, de amor, adorarlo, adorarlo, es que estoy agradecido, por lo que Cristo echó conmigo, desde que me rescató, por lo que Cristo echó conmigo, solo déjeme, adorarlo, solo déjeme, adorarlo, solo déjeme, adorarlo, por lo que Cristo echó conmigo, desde que me rescató, vamos, dice la iglesia, solo déjeme, adorarle, por favor, así lo hago yo, denle palmas al Espíritu Santo de Dios, no toco bien este instrumento, tampoco soy un gran cantor, pero en las vibras de mi cuerpo, saben que hay verdadera adoración, que hay verdadera adoración, y salón, en la multitud de pensamientos, si, Señor, y en mi corazón, y en mi corazón, pero fueron tus palabras, Las que alegraron lo profundo de mi alma Vamos todos juntos, díselo Solo déjenme adorarle Solo déjenme donarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Como dice la iglesia Solo déjenme adorarle Solo déjenme donarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Como dice la iglesia Solo déjenme adorarle Por favor Así lo hago yo Solo déjenme adorarle Por favor Así lo hago yo Aleluya Aleluya Gracias Jesús Poderoso Dios Te adoramos Señor Te exaltamos Espíritu Santo Levante su oración esta noche Levante su clamor esta noche Aleluya Gracias Gracias Dele gracias Dele gracias Dele gracias Dele gracias por las pruebas Dele gracias por los problemas Adore a su Dios con todo su corazón esta noche Gracias Oh bendito Dios Oh bendito Dios Que damos toda adoración Gracias Gracias Cristo Gracias Cristo Si Señor Gracias Cristo Gracias Cristo Vamos digas en la iglesia Gracias Gracias Vamos a adorarlo Vamos a adorarlo Vamos a adorarlo Gracias Revan nuestros corazones Santo Espíritu Adorarlo Iglesia Levantemos nuestras manos El Señor de gratitud Gracias Cristo Gracias Cristo Siga adorando a Dios Siga adorando a Dios Tú has pedido a adorarle esta noche Tú has pedido a exaltarle esta noche iglesia Oh si Jesús Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones maestro Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones mi Padre, mi Jesús Oh gracias Señor Recibe Señor nuestra adoración esta noche Rey de Reyes, Señor de los señores Vine a adorar a Dios Vamos iglesia, díselo Vine a adorar a Dios Vine a adorar tu nombre Vine a adorar a Dios Oiga que lindo se escucha, digaselo una vez más Vine a adorar a Dios Adora a mi iglesia Vine a adorar a Dios Vino a mi vida en un día muy especial Vino a mi vida en un día muy especial Oiga Me mostró un camino mejor Me mostró un camino mejor Me mostró un camino mejor Y esa es la razón Por la que digo que Vine a adorar a Dios El vino a adorar a Dios El vino a mi vida en un día muy especial El vino a mi vida en un día muy especial Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Le palmas al Rey Le palmas a su Dios Aleluya Espíritu Santo de Dios Te servimos Dios, no por algo a cambio, te servimos por agradecimiento Señor Te encantamos por gratitud Dios, porque lo que tú hiciste no lo hizo nadie Señor Cuando todos nos dejaron, cuando todos se fueron Señor, tú te quedaste con nosotros Señor No por gloria, ni por paz, no por destino, que serviré Señor No por gloria, ni por una bendición, no por salud Te serviré Señor, solo por amarte, solo por amarte No me rechazaste, te serviré Señor Porque tú me amaste, porque tú me amaste, porque tú me amaste Y no me rechazaste, te serviré Señor Vamos díselo Enciéndelo Jesucristo está aquí Cada vez que se acerca tu presencia En mi ser hoy le puedo sentir Vamos una vez más Vamos una vez más, adóralo Siéntelo Jesucristo está aquí Cada vez que se acerca tu presencia En mi ser hoy le puedo sentir Si adorando a tu Dios hermano Esta noche vas a ver la gloria de Dios Vas a recibir tu milagro Vas a recibir tu bendición iglesia Llega el momento Llega el momento que la prueba tiene que caducar Tiene que terminar ese momento de angustia, de tribulación Y usted va a coronar de favores de misericordia Para bendecir tu vida iglesia Dale palmas al Espíritu Santo de Dios Aleluya Aleluya Cuando en pruebas Señor mi alma se encuentra Y por momentos yo me siento derrotado Díselo En los momentos más difíciles de mi vida Solo a ti puedo clamar Díselo Y decirte Señor te necesito Fortalece mi alma Jesús Pues solo tú me puedes ayudar Aquí estoy postrado ante tu altar Ante tu altar Una vez más díselo Cuando en pruebas Señor mi alma se encuentra Vamos adoralo Y por momentos yo me siento derrotado Adoralo En los momentos más difíciles de mi vida Solo a ti puedo clamar Como dice la iglesia Como dice la iglesia Y decirte Señor te necesito Fortalece mi alma Jesús Pues solo tú Pues solo tú me puedes ayudar Vamos adoralo Vamos adoralo Aquí estoy Postrado ante tu altar Al de tu altar Sigue adorando a tu Dios Iglesia Sigue bendiciendo La gloria de Dios Si Él ha sido fiel Dale gracias a tu Dios Si Él ha sido fiel contigo Dale gloria Dale honra esta noche Si Él ha estado contigo En esos procesos Dale gloria Dale honra a tu Cristo Esta noche Gracias Señor Esta noche Provocamos un milagro En nosotros Provocamos Aleluya La unción de Dios Sobre nuestras vidas Oh bendito sea tu nombre Dios Vamos iglesia Adorale Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Es grande, tu fidelidad, incomparable es, nadie es como tú, díselo, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Amor de salud, grande es tu fidelidad, siga abrando a tu Dios, siga exaltando a tu Dios, aleluya, bendito sea tu nombre Jesús, te adoramos Señor, aleluya. Amor de salud, grande es tu fidelidad, siga abrando a tu Dios, siga abrando a tu Dios, siga abrando a tu Dios, siga abrando a tu Dios. Amor del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Vamos todos juntos. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Díselo, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Espíritu Santo, Espíritu Santo, te necesito mandar tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad, vamos díselo. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, díselo. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya, hay presencia de Dios, iglesia, hay bendición esta noche. Dios se quiere bendecir. Aleluya, recibe tu milagro. Recibe tu milagro, aleluya. Levantamos nuestras manos en señal de victoria. Aunque no tengamos fuerzas, aunque tengamos mil problemas. Aunque estemos pasando el peor momento, no dejaremos de creerle a Dios. No nos vamos a rendir, aleluya, cuantos alaban a Dios. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tengas fuerza. Vamos, díselo. Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Cuando 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 levanto mis manos. Vamos a adorarlo, hoy le quiero adorar, vamos a dos juntos, iglesia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!